Primeramente, ubicas MercadoLibre Venezuela en este ejemplo, por ejemplo, disculpe que hablen un poco bajito, pero todo el mundo está durmiendo, por ejemplo aquí, tienen que saber cuánto vas a pagar, este video es para saber pagar las facturas de MercadoLibre a través del Banco Vanesco, que yo uso. Posiblemente a esta hora, a las 5 y media de la mañana, no podamos hacer el pago, pero vamos a llegar a lo que queremos llegar y aprender a hacerlo. Como podrán ver, el internet está muy lento. Bueno, entonces vamos a la cuenta. Mi cuenta, ¿no? Mi cuenta. Acá, bajar un poquito, dice facturación, aquí lo dice. Facturación. Repito, el internet está un poco lento, pero para no gastar los datos móviles. En este caso se debe de 26 bolívares. Ahí dice, tiene un periodo que vence el 10 de octubre, por un monto de 26 bolívares. El otro monto que viene abajo es de 134 para el próximo mes. Se podría pagar una vez, tú puedes pagar adelantado las facturas también. Ok, se pone, a veces si no tienes plata completa, puedes poner, dice pago total, ¿no? O sea, si no, si piso la flechita, puede ser un pago parcial también. En vez de 26, puedes pagar 10 bolívares si no tienes en ese momento. En este caso podemos continuar. Ahí te va a salir la opción si lo vas a pagar en un mercado pago o el pago de mercado libre. El banco vanesco, mercantil, transferencia, un saldo de mercado pago. En otros países podrán usar la tarjeta de crédito. En este caso de Venezuela ahorita no está activo eso. Por los saldos mínimos que hay. Un poco lento en internet, como les dije. Puede ser que ponga los datos móviles un momento para hacerlo más rápido. En los datos móviles, aquí quitamos el wifi para entrar en datos móviles más rápido. Uy, algo salió mal, dice. Porque se cambió la línea, me imagino. Entonces volvemos atrás. O podría haberle reiniciado ya. Ok, ponemos continuo nuevamente. La mayoría debería ser más rápido. Sí. Si. Bueno, como verán ahí sale una tarjeta de crédito, transferencia, transferencia bancaria. ¿Qué banco? Banco mercantil, banco vanesco. En este caso yo tengo vanesco, pisamos vanesco. Y dice pagar, pagar, pagamos. Ahí va a salir un código. Aquí por ejemplo, dice para terminar solo resta que pagues, pero no lo pagas por aquí, se paga por el banco. Y aquí te explica, accede a tu banca por internet, dirigite a otros bancos, pagos, impuestos. Selecciona la opción multipagos. En categorías la empresa elige servicio. Dentro del número de la empresa selecciona Mercado Pago Venezuela o el país que esté. Por último ingresan los siguientes datos. El código, validador y el monto. Generalmente yo siempre le pongo un poquito más. Porque las últimas veces me le ponía justo y después decía que faltaba un céntimo. Entonces aquí lo que yo hago es hacer un capture con esta aplicación. Ok, hago el capture. Bueno, se desapareció el luchito del capture. No importa. Copiamos el código. Acá. Copiamos el código. Ok. Entonces captura. Vamos a hacer el capture normal. Un momento. Y se captura. Ok. El tema de captura. El monto. Voy a poner 27. Me voy aquí. Por ejemplo al WhatsApp. Tengo dos WhatsApp en el teléfono. ¿Qué hago yo? Bueno, pongo el capture. Para tenerlo ya reservado. Saber el monto. Y. Aquí. Pongo. Que copio. No copio. No copio. A ver. No copio aquí. Volvemos otra vez. Pongo aquí. Perdón. Copiar. Parece que no me está agarrando. No importa. Lo tenemos. Pero no importa. Yo prefiero. Pecar. Sí. Ahí está. Pego. Ya tengo el código. Depósito. Igual chequeo. 0101155709260. Ok. Una vez teniendo esto. Te vas al banco. Te vas al banco. En el caso mío es vanezco. Vamos a ver si está activo hasta ahora. 5 y 35 de la mañana. Un momento, por favor. Todo es lento. Bueno, mientras tanto, yo voy a dar un té que estoy haciendo. Voy caminando. Me voy a dar un tecito. Despierta cerebro. Un té negro. Vamos a ver si. Ok. Sí, está lento. Vamos a ver si. Bueno, como está tan lento. Qué raro, porque está en los datos móviles. Pero a veces el banco se comporta así. Vamos a hacerle un. Un replay. A ver qué hace. Puso otra vez para poner usuario. Bueno, pondremos. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Estoy haciendo el tecito. Ok. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver si agarra. sí, puso ahí, ahora sí entró bueno, como decía, en el lugar como decía en el lugar, te vas a otros pagos de impuestos, ok aquí lo pueden ver, otros pagos de impuestos se va entonces a uno multipagos, aquí abajo lo dice, multipagos debajo del pago del CNA, multipagos en este momento no está trabajando, empieza a las 8 recién o sea que continuamos con este video después pero a esta parte llegamos, acá va a salir ir a servicios, pago servicios, después buscar pago del mercado, perdón mercado libre, ok, mercado pago se pone el código que copiaste, el monto, me pone 26, me pone 27 pagar y te viene un código te viene un código a tu correo, ok, lo ves y lo pones, ok eso es todo dije, pero por este momento no lo podemos hacer así que salimos y continuamos el video luego donde dice stop, será aquí 15 2